Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Mientras el guapo actor Kahn Yaman continuaba el rodaje de la serie de televisión Sandokan en Italia, se encontró con un incidente inesperado en el hotel donde se hospedaba. El actor vivió momentos tensos cuando los equipos de seguridad atraparon a una persona que intentaba ingresar a su habitación a medianoche. Aunque los detalles aún no están claros, este tipo de incidentes pueden amenazar la vida privada de las celebridades, y que una situación así le ocurra a un nombre tan conocido como Kahn Yaman genera preocupación. Es probable que Kahn Yaman aumente las medidas de seguridad tras el incidente. Mientras el guapo actor Kahn continuaba el rodaje de la serie de televisión Sandokan en Italia, se encontró con un incidente inesperado en el hotel donde se hospedaba. Los equipos de seguridad atraparon a una persona que intentaba entrar a su habitación a medianoche. Sin embargo, esta vez la gravedad del incidente aumentó porque se reveló que el atacante llevaba consigo una herramienta cortante. Esta situación provocó que Kahn Yaman experimentara ansiedad y miedo. El famoso actor, que había vivido hechos similares antes, se enfrentó esta vez a una situación más peligrosa. En el mundo sensacionalista, este tipo de incidentes pueden poner en peligro la seguridad y la vida privada de las celebridades. Es probable que Kahn Yaman aumente las medidas de seguridad tras este incidente. Estos ataques pueden ocurrir como resultado del comportamiento obsesivo de los fanáticos de las celebridades y pueden tener consecuencias graves. Mientras el guapo actor Kahn Yaman continuaba el rodaje de la serie de televisión Sandokan en Italia, se encontró con un incidente inesperado en el hotel donde se alojaba. Los equipos de seguridad atraparon en el último minuto a una persona que intentó entrar a su habitación a medianoche. Sin embargo, el trasfondo del incidente fue aún más aterrador. La seguridad del hotel determinó que la persona atrapada estaba borracha, y además era una fan obsesionada de Kahn Yaman. El joven no pudo aceptar que su novia rompiera con él porque estaba celoso de su admiración por Kahn Yaman, y fue tras el actor con la ira dentro de él. Aún más aterrador fue que la persona capturada llevaba consigo una herramienta de corte. Esta demostró cuán peligroso se había vuelto el incidente. La seguridad de Kahn Yaman estuvo seriamente en peligro. Por suerte, los equipos de seguridad intervinieron rápidamente, protegieron a Kahn Yaman y detuvieron al joven. Este incidente reveló una vez más lo peligroso que puede ser el comportamiento obsesivo de los fans de las celebridades. El mundo de las revistas recordó una vez más que la seguridad de las celebridades siempre debe mantenerse al más alto nivel. Mientras Kahn Yaman continuaba el rodaje de la serie de televisión Sandokan en Italia, preocupó a sus fans con el incidente ocurrido en el hotel donde se hospedaba. Sin embargo, a medida que surgieron detalles, el incidente se volvió más complejo. Mientras se tomaba declaración a Kahn Yaman, se afirma que interfirió con un joven fan que de repente intentó atacarlo debido a la tensión y el estrés. Este cambio en el curso de los acontecimientos sorprendió a todos. Los aficionados que están preocupados por la seguridad y la salud del jugador se preguntan cómo le afectó el encuentro de Kahn Yaman con tal incidente. La exposición de las celebridades a incidentes causados por el comportamiento obsesivo de sus fans es un tema frecuentemente discutido en el mundo de las revistas. A medida que los detalles se vuelven más claros, parece que las precauciones que tomó Kahn Yaman y las emociones que experimentó después de este incidente seguirán atrayendo aún más atención. Después del incidente, se convirtió en una cuestión de curiosidad cómo Kahn Yaman aumentaría sus medidas de seguridad y haría frente al intenso interés de sus fans. El guapo actor Kahn Yaman decidió aumentar las medidas de seguridad tras el inesperado incidente que vivió durante el rodaje de la serie de televisión Sandokan en Italia. Yaman, que superó el impacto del incidente, decidió aumentar el número de guardaespaldas para protegerse mejor a sí mismo y a su entorno. Según la noticia, el equipo de Kahn Yaman y la seguridad del hotel decidieron tomar medidas de seguridad más estrictas para evitar que incidentes similares se repitan. En este contexto, habrá más protección alrededor del actor, y se incrementarán aún más las medidas de seguridad en los lugares donde se desarrolla el rodaje. La seguridad de las celebridades puede verse amenazada, especialmente por fanáticos obsesivos o personas que quieren llamar la atención, por lo que estas precauciones que toma Kahn Yaman son muy importantes. El mundo de la revista sigue de cerca estas medidas tomadas para garantizar la seguridad de las celebridades, y enfatiza que sus fanáticos también deben ser sensibles con este tema. Los detalles del incidente que vivió el guapo actor Kahn Yaman en Italia han alcanzado proporciones aterradoras. Las impactantes palabras contenidas en la declaración del atacante sacudieron profundamente a todos, y aumentaron las preocupaciones sobre la seguridad de Kahn Yaman. Lo más llamativo de la declaración del atacante fueron sus palabras amenazadoras, si lo hubiera encontrado, podría haberlo lastimado. Estas palabras mostraron lo peligroso que era el atacante, y que Kahn Yaman realmente corría un gran peligro. El aumento de las medidas de seguridad después del incidente fue una gran fuente de alivio para los fans y seres queridos Kahn Yaman. Sin embargo, no hay que olvidar que este tipo de incidentes siempre amenazan la seguridad de las celebridades. Si bien la revista World enfatiza que se deben tomar más precauciones para evitar que las celebridades se enfrenten tales amenazas, afirman que continúan las preocupaciones por la salud y seguridad de Kahn Yaman. A medida que surjan los detalles del incidente, la cuestión de cómo se puede garantizar la seguridad de Kahn Yaman y otras celebridades se volverá aún más importante. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.